Bueno, para los que preguntan si cuando compramos un producto por Wish o por Aliexpress, cualquiera de esas páginas de internet que vienen desde China Uno se pregunta si será que llega Efectivamente este paquete lo compré por medio de Wish Lo compré para probar si llegaba y si efectivamente me llegó hoy 31 de agosto, lo pedí el 4 de agosto, demoró casi un mes Pueden ver, viene una transportadora que se llama Sinotrans Viene desde China Y ya me llegó hoy 31 de agosto a la casa Así que vamos a destaparlo, simplemente es algo muy simple que pedí Para decorar el cuarto, es un caos Así que vamos a destaparlo Bueno, entonces va a abrir el paquete aquí con ustedes Y la transportadora que le corresponde hacer la entrega Es de 4.72 aquí en Colombia Cuando Wish hace tus envíos, aquí está Wish hace tus envíos y los entrega 4.72 Así que vamos a proceder a destapar Oh, qué belleza Aquí está nuestro caos Qué belleza De ahí por ahí va dando la forma Aquí está Ok Ok Perfecto Perfecto Nuestro caos llegó Sammy Salvo Directamente desde China Vamos a destaparlo para ver el material ¿Qué tal es? Han sido para decorar nuestros cuartos La habitación es gamer Donde lo quieran colocar Está espectacular Oh Cumplí las expectativas Tal cual como aparece en el anuncio Nada de engaños El material la verdad que es bastante Bastante bueno la verdad Se ve que de mucha calidad Se puede mover Nuestro caos Se puede mover Claro que sí Super Se mueven los zapatos Creo que es desarmable No lo mueve No Aquí no Se mueve los zapatos La cabeza Está espectacular Nuestro caos